Vuelo a soledad Con aire indiferente de un amor Con un océano oscuro al navegar Me siento tan cansada de llorar Y nadie se imagina como estoy Vuelo a soledad Sin nadie que mitigue este dolor No hay nadie quien comprenda mi sentir Y escuche lo que tengo que decir Mi abrazo a los recuerdos por vivir Tengo tanto miedo que no escucho al corazón Mi alma está sedienta, ya perdió su luz Ay, que sola estoy Me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo Muere mi esperanza, ya no tiene salvación Ni nadie quien despierte mi ilusión Y me hable con ternura del amor Ay, que sola estoy Ay, muriendo voy Ay, que sola estoy Ay, muriendo voy Ay, muriendo voy